Bienvenidos, volvemos tras la semana de feria han podido ver y todavía lo pueden hacer nuestros reportajes y programas especiales en nuestros perfiles de las diferentes redes sociales. Hemos tenido más de 80.000 visualizaciones, todo gracias a ustedes, queremos agradecerles esa atención. Es hora de echar la vista atrás, se ha hecho balance desde la tenencia de alcaldía, se ha destacado la calidad del programa festivo, así como el buen ambiente vivido con muy pocos incidentes. También les explicaremos las inversiones en obras anunciadas por el bipartito en San Pedro Alcántara. Además, esta semana se ha firmado el convenio con Aspandem para facilitar la integración laboral de estas personas. Vamos a ver las denuncias de Izquierda Unida pidiendo mejoras en cultura en San Pedro, la presentación de la carrera solidaria Pinktober o el empate del San Pedro que sigue sumando. Todo esto y mucho más, pero antes vamos con los titulares. La tenencia de alcaldía destaca el buen ambiente vivido en la feria con una semana sin apenas incidentes de importancia. Izquierda Unida denuncia las pérdidas en materia cultural en San Pedro por la situación del conservatorio y del cine club. La séptima edición de Pinktober recaudará fondos en la lucha contra el cáncer de mama el próximo 5 de noviembre. El San Pedro suma un punto ante el Torredón Jimeno y alarga su buena racha de resultados. Hemos vivido una semana de feria, han podido ver nuestros diferentes reportajes, tenemos más de 80.000 visualizaciones en las distintas redes sociales. Esta semana se ha hecho balance, aparte de cifras de visitantes, desde la tenencia de alcaldía se ha destacado el buen nivel de la programación a su juicio y la práctica ausencia de incidentes de relevancia. Ha sido una feria segura, es lo que ha afirmado el jefe de la policía local, Javier Martín, que apuntaba que el desarrollo de la feria ha sido extraordinario, con niveles de incidencias por debajo de lo que suelen ser en eventos como este, que congregan a tal cantidad de personas. Martín continuaba señalando que no ha habido incidencias graves, a excepción de lo que denominaba como cuatro escaramuzas. Entonces aquí nos hemos limitado, hemos tenido con relevancia cuatro escaramuzas de pelillas que ha habido, enfrentamiento más que otra cosa, que tampoco ha llegado mucho más y una un poco más fuerte el último día, que bueno, que a fin de cuentas se consigue el objetivo que se pretende, que es fuera de hora. Ya estaba cerrada la caseta, estaba cerrado todo y a fin de cuentas se detuvieron a las personas que iniciaron el problema y que a fin de cuentas tampoco ocurrió nada más de lo necesario. Hablamos de 128 intervenciones, hablamos de ochenta y tantas actas de intervención, que después de siete días de una feria, desde las una de las, desde la una de la tarde hasta las seis, a las cinco, a las seis de la mañana, todas esas horas de trabajo, todas esas horas de diversión, que arroje una serie de datos tan, tan escuálidos, y perdón que lo diga así, pero son datos pobres, pero es porque la seguridad ha sido importante y la seguridad se ha conseguido el objetivo que todos teníamos previsto, hacer una feria tranquila, una feria segura y una feria donde el vecino y el visitante se divirtiera. Aunque no veaba el incidente de la última noche, provocado desde el exterior de la feria, donde algunos agentes fueron agredidos por unos individuos cuando mediaron para que no pegaran a otra persona que requirió sus servicios. La persona que requirió nuestra ayuda fue protegida y los presuntos autores del hecho fueron detenidos y puestos a disposición judicial. A partir de ahí ya nuestro trabajo no es otro. Que en ese intermedio tenemos que demostrar un plus superior al resto, somos policías. Y los policías tienen que aguantar algo más que lo que aguanta un ciudadano cualquiera. Las medidas se han extremado y han funcionado el sistema de 11 cámaras de videovigilancia. Martín afirmaba que el resultado ha sido muy bueno el de sacar la sala del 092 a la calle y ahora se probará a llevarlo en cada patrulla. Donde tenemos la sala de mando y control, hasta ahora todas las llamadas, todas las identificaciones y todos los registros que había que hacer, había que llamar a la sala de mando y control y el policía desde la sala de mando y control era el que hacía los requerimientos, hacía las gestiones y le daba el resultado al policía. O sea que hasta ahora teníamos que llevar la intervención a la sala, el policía a la sala. En esta feria de San Pedro hemos hecho la experiencia, y que ha sido muy positiva, hay que decirlo también, que hemos sacado y hemos llevado a la sala donde está el policía. El teniente alcalde, por su parte, hacía balance de los datos sanitarios aportados por día con 99 personas atendidas. Quiero destacar que DIA ha atendido directamente en el recinto 99 personas, 99 intervenciones, que hay desde lo que más os podáis imaginar, desde la hipotimia, intoxicaciones etílicas, que cómo no iban a hacerlo, ¿no?, ejince, en fin, picaduras de insectos, pues en total han sido 99 atenciones. Y luego se han dado traslado al Centro de Salud de San Pedro de Alcántara solo cuatro. Y ya como más grave, al Centro Hospitalario, supongo que será el Hospital Costa del Sol, también ha habido cuatro intervenciones. Creo que dentro de la cantidad de miles de personas que se han movido en el recinto Feria de San Pedro de Alcántara, prácticamente podríamos hablar de que es insignificante. Además, se ha destacado el buen ambiente de la feria en general y el buen nivel de la programación festiva, agradeciendo la labor tanto del personal de fiestas como de los servicios operativos. Por otra parte, Izquierda Unida ha denunciado lo que considera un retroceso en materia de cultura en San Pedro. Aún no han comenzado las clases del conservatorio y además se pierde el ciclo del Cine Club Buñuel. Para Izquierda Unida, la entrada del nuevo equipo de gobierno entre PP y OSP ha supuesto un retroceso en materia cultural para San Pedro. Desde la coalición de Izquierda se ha denunciado que aún no esté puesto en marcha el conservatorio, cuando hace 20 días que ha comenzado en toda Andalucía y que se haya perdido también el ciclo del Cine Club Buñuel. Son más de 200 alumnos que ya fue en el mes de junio donde hicieron sus matrículas para respectivos conservatorios, hicieron el pago anual de esta oferta formativa cultural, hicieron también con toda la ilusión las pruebas de acceso y vemos como a día de la fecha no han arrancado ninguna de estas dos actividades que consideramos desde Izquierda Unida necesarias. Y es que se queda San Pedro sin cine, con la única sala de exhibición de películas que existe en todo el núcleo y también sin el inicio del conservatorio. Hablamos por tanto de 200 alumnos y alumnas que a día de hoy han escogido, se están esforzando, ilusionando para poder desarrollar una carrera profesional, como es la carrera en música o en danza. Y aquí vemos cómo se les trunca. Y hace ya más de 20 días que comenzó el conservatorio en toda Andalucía, también en Marbella y en San Pedro, siguen sin arrancar las clases. Y lo que es peor, no hay unas perspectivas claras, no sabemos ni saben los alumnos y alumnas, las madres y padres de estos menores, cuándo van a comenzar las clases, cuándo van a poder empezar a hacer efectivos los estudios, por lo que eso sí, ya han pagado. Y algunos, los alumnos y alumnas de primer año, incluso han hecho unas pruebas de acceso. Así de esta forma alertan de lo que consideran un retroceso en materia cultural, que a su juicio está sufriendo San Pedro al quedarse sin dos de los recursos culturales y educativos más demandados del municipio. Buena noticia siempre el convenio que anualmente firma el Ayuntamiento con Aspandem. Este acuerdo facilitará la incorporación de usuarios de esta asociación al mercado laboral. Un año más, el Ayuntamiento ha firmado con Aspandem su convenio para hacer frente a los numerosos gastos de esta asociación que se ocupa de normalizar y mejorar las condiciones de vida de los usuarios. Un total de 221.000 euros, una cantidad que a juicio de la alcaldesa Ángeles Muñoz marca la apuesta que realiza desde el Ayuntamiento. Es un convenio destinado a mantener el día a día de Aspandem. Le sirve para pagar no solamente el agua o la luz, sino también para hacer frente a muchas de las actividades que hace Aspandem. O sea, desde luego no cubre ni de lejos el presupuesto que tiene Aspandem, porque, como les decía, dan cuidado a muchísimos chicos y, por lo tanto, tienen un gran presupuesto. Y es cierto que hay muchas personas y organizaciones que también apoyan, en este caso, Aspandem, y no solamente somos las instituciones. La presidenta de Aspandem, María José Morales, explicaba que este convenio supondrá un buen aporte para el cuidado de todas las personas con minusvalías de las que se ocupan y también afrontar los gastos del personal. Aspandem atiende actualmente a más de 640 personas, 644 creo recordar en el último censo que tuvimos, y a nivel de personal laboral, trabajando con nosotros en Aspandem. No olvidaros que tenemos también un centro especial de empleo, donde damos salida laboral a personas con discapacidad. Entre Aspandem y el centro especial de empleo estamos hablando de unos 130 trabajadores aproximadamente. Deporte y solidaridad se vuelven a dar la mano. Este próximo 5 de noviembre se celebra la séptima edición de Pinktober, una caminata-carrera de unos 3 kilómetros aproximadamente por Puerto Banús que sirve para recaudar fondos para la lucha contra el cáncer de mama. Así que no lo duden y únanse al rosa. Este pasado 19 de octubre se celebraba el Día Internacional contra el Cáncer de Mama. Marbella se sumará con una auténtica marea rosa. El día 5 de noviembre se celebrará la séptima edición de Pinktober que se pretende llegar a los 3.000 participantes. He estado en estos últimos días comentando de viva voz, de boca a oreja, con amigos y amigas que han escuchado casi, no te digo por primera vez, pero que se han sorprendido de que haya una iniciativa tan hecha a la medida de lo que es Marbella, Aire Libre, Puerto Banús, el Jarro Café, una marcha de 3 kilómetros asequible al bolsillo, asequible a la capacidad que todos tenemos de hacer un poco de ejercicio y sobre todo por una causa maravillosa, una causa que realmente necesita que estemos atentos a ella los 365 días del año. Empezará a las 11 de la mañana con un recorrido por Puerto Banús. Se trata de una prueba abierta a todos independientemente de la condición física. Más que una carrera no es competitiva, es participativa, es una marcha y bueno, con esto decir que está abierta a todo el mundo, a familias, cualquier tipo de condición física no será una excusa para no poder venir. Un evento que está patrocinado por un conocido restaurante ubicado en Puerto Banús y está abierta a la colaboración de demás empresas que así lo deseen. Es un honor apoyar un año más y colaborar en la lucha contra el cáncer de mama. Como ha dicho nuestro compañero, llevamos ya siete años haciendo esta carrera solidaria y agradecemos a todas las personas que lo hacen posible, sobre todo a la Asociación Española contra el Cáncer de Mama y su lucha contra su labor social y su lucha contra la enfermedad. Los participantes deben realizar una inscripción a aportación de seis euros para la Asociación Española contra el Cáncer. Además, los asistentes disfrutarán de una jornada repleta de eventos lúdicos. Así que no lo dudes, las inscripciones se pueden hacer en el portal tusinscripciones.es, el Facebook de Hard Rock o en la sede de la Asociación Española contra el Cáncer en Marbella. Ahora continuamos con los deportes, vamos con el partido de la Unión Deportiva San Pedro que no pudo pasar del empate frente al Torredón Jimeno. Lo bueno es que el equipo sigue sumando otra jornada sin perder y se mantiene fuera de los puestos de descenso. Una pena no haber podido ganar a un rival directo. La Unión Deportiva San Pedro continúa con su buena racha y ha sumado un nuevo punto en casa ante el Torredón Jimeno, un rival directo. El partido mostró lo que dice la clasificación, mucha igualdad entre dos equipos que tratan de evitar los puestos peligrosos de la tabla. Pocas ocasiones, la primera para los rojinegros, con un disparo de Antonio desde fuera del área. Después los jiennenses contaron con varios acercamientos, pero sin excesivo peligro. Quizá la más clara iba a llegar en torno a los 20 minutos tras un error defensivo sanpedreño. Adri lo intentaba desde fuera del área y su disparo se iba al larguero. Sobre la media hora, el San Pedro iba a tener dos oportunidades casi seguidas. Primero con el disparo de Wyatt, que encontró una gran respuesta del portero Juanma, y después un lanzamiento de Cervera desde la frontal del área. Así se llegaba al descanso. La segunda parte fue bastante distinta, con un equipo visitante dominando, mientras que los de Boris se defendían. Incluso tuvo polémica. En el 65, el Torredón Jimeno pedía insistentemente penalti por manos dentro del área. Sin embargo, el colegiado señalaba saque de esquina, en el que Carrillo a punto estuvo de batir a Iván de cabeza. Un Iván que se convertía en el jugador más importante del San Pedro, tras salvar de nuevo el gol en un mano a mano en el 74. El San Pedro iba a responder, con un cabezazo de Pepe y con un buen remate de Alex, que se iba por poco. En los minutos finales, el Torredón Jimeno tuvo mayor presencia, pero al final, empate a cero. Estas eran las opiniones de Boris. Bueno, creo que el empate es justo. Los dos equipos, ambos equipos han tenido ocasiones para marcar y creo que el empate ha sido lo más justo del encuentro. Nosotros hemos tenido ocasiones muy claras también y ellos también. El San Pedro sigue sumando. Lleva 15 puntos y es décimo tercero a tres de los puestos de descenso. Esta semana toca visitar a un rival directo, el Huetor Vega, que es decimo quinto con 14 puntos. Vamos a ver la previsión meteorológica de cara a esta semana, con ese miércoles festivo que puede estar pasado por agua. La semana se va a despedir con cielos despejados y muy buen tiempo, situación que va a variar a principios de la semana que viene, donde a partir del martes aparecen lluvias, temperaturas primaverales con máximas de 24 y mínimas de 16 grados. Terminamos nuestro repaso a la actualidad con otras imágenes que tienen que ver con la feria, que son las actividades deportivas, como el torneo de baloncesto que organizó el Club Los Linces. Nosotros nos marchamos, hasta la semana que viene, que tengan muy buenas noches. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!